Muy buenas, os voy a dejar antes de comenzar unos enlaces que os va a llevar a los productos de AEjuice donde vais a poder encontrar, como estáis viendo, overlays, periódicos, efectos VHS, retro, transiciones líquidas, mates, de todo tipo un productazo en el que vais a poder conseguir todos estos efectos ya predeterminados para vuestros vídeos el enlace lo tendréis en la descripción del vídeo y ahora sí, vamos a comenzar Muy bien, pues ya que estamos en Photoshop, vamos a comenzar Lo primero pues, archivo, nuevo y nuevo proyecto para comenzar o atajo de teclado, control más N Bien, en este primer paso vamos a empezar a ver cómo crear un proyecto, ¿de acuerdo? Yo tengo creado para mí, porque me gusta trabajar en este formato, el 1920x1080 que es el formato HD, ¿vale? Ahora, que tú por ejemplo quieres editar una foto pues más tamaño carné, más no sé, ¿no? Pues simplemente te vas a venir aquí y vas a ponerle pues por ejemplo 400x400 Mi consejo es que los píxeles no los toque, ¿vale? Porque aquí ves que puedes pasarlo a pulgadas, centímetros, un montón de cosas, ¿vale? Yo lo dejaría en píxeles, ¿vale? Si yo le doy a OK me va a crear esto, ¿vale? Pero si yo ahora quiero crear otro proyecto nuevo, veis que no me aparece el 400x400, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es guardarlo, luego lo puedes borrar y no pasa nada, si te aburre o si te cansa, ¿vale? Directamente control N y vamos a ponerle 400x400 Que esto sí me aparece aquí ahora mismo, pero si lo cierro no Y le vamos a poner por ejemplo formato prueba Aquí está Y ahora le vamos a dar a guardar ajuste preestablecido Aquí le podemos dejar esto o ponerle formato prueba El nombre que va a aparecer después es lo que le pongamos aquí, ¿vale? Entonces pues le podemos poner formato prueba aquí también A ver Le damos OK Y listo Y ahora sí, si yo creo otro proyecto, aquí ahora sí me va a salir el formato prueba ¿Lo veis? Vale Que quiero borrarlo Porque ya me he cansado o lo que sea Pues lo selecciono y le doy a eliminar valor Vale, aquí podemos ponerle que sea formato PNG, fondo de color o blanco Yo siempre trabajo en PNG, ¿por qué? Porque luego si quiero añadirle otra capa de color o lo que sea Lo puedo hacer desde aquí dentro y no hay problema Pero a lo mejor a mí me gusta tener elementos de fotos separados Para hacer miniaturas o otras cosas, ¿vale? Entonces me voy a venir aquí y le voy a poner 1920x1080 y OK Ahora sí, tenemos aquí nuestro espacio de trabajo, ¿vale? Bien, segundo paso que es el espacio de trabajo y la interfaz Debemos entender que los productos de Adobe, tanto Photoshop, After Effects, Premiere, etc. Son productos muy moldeables ¿Qué quiere decir? Que yo puedo modificar todo esto totalmente a mi antojo Puedo colocar los elementos donde me dé la gana casi literal, ¿vale? Tenemos tres secciones en la pantalla clara, ¿vale? Aquí tenemos las herramientas que vamos a utilizar para editar la foto Aquí tenemos, pues, digamos que funciones o acciones para editar también la foto Que le vamos a incluir Y aquí lo tenemos casi todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, si yo me vengo aquí Puedo poner color uniforme, degradado, motivo, brillo, niveles, curvas, posición, intensidad, tono, equilibrio Muchísimas cosas Pero es que si me vengo a imagen y a ajustes Tengo lo mismo, ¿vale? Brillos, niveles, curvas, posición, intensidad, tono, ¿vale? Incluso tengo algunas más Entonces, por eso digo que cada uno trabaja desde donde quiera Yo hay muchas veces que si estoy trabajando con fotos y tengo muchas capas Ahora, en futuros vídeos lo veréis Pues directamente me vengo aquí Si tengo pocas capas, pues de vez en cuando me vengo a imagen No sé cómo me pille, ¿no? Básicamente Bien, vamos a ver cómo modificar todos estos espacios de trabajo A ti te vendrá por defecto así, en aspectos esenciales, ¿vale? Pero digamos que yo toqueteo esto O sea, soy nuevo y la lío un poquete, ¿no? Un poquito, un poquete Entonces, por ejemplo, las capas, fijaros Yo ahora cojo y las pongo aquí Estilo lo pongo aquí abajo Ahí, por ejemplo Canales lo pongo aquí No sé, un chanchullo aquí Fijaros, ¿vale? Si le doy aquí, por ejemplo, a esta barra de herramientas se me hace más grande, ¿vale? Yo la suelo tener así Y ahora, pues, por ejemplo, la pongo aquí, fijaros Aquí Yo que sé, la lío parda, ¿no? Pues bueno Digamos, me vengo a ventana Espacio de trabajo Y ahora, pues, por ejemplo, lo vamos a Por ejemplo Venga, restaurar Si yo lo restauro Se me pone exactamente como estaba Entonces, no te preocupes si alguna vez Toqueteas algo O pierdes algo Muchas veces Le damos aquí Y cerramos el grupo Y no nos vuelve a aparecer, ¿vale? Y nos preocupamos mucho ¿Dónde se me ha ido esto? Pues te vienes a ventana Espacio de trabajo Y restaurar Y te vuelve a aparecer Simple, que no No entres en pánico, ¿vale? Pero incluso muchas veces De fallos Puede aparecer algo Que nos es más cómodo Que nos guste, por ejemplo Pues Las capas Que es algo con las que se trabaja Sí o sí En Photoshop Pues bueno Yo la quiero tener Pues aquí, por ejemplo Aquí en un ladillo Ahí, por ejemplo Perfecto Aquí Digamos que es esto Y digo, pues mira Me ha gustado el espacio Vamos a guardarlo Me vengo a ventana Espacio de trabajo Nuevo espacio de trabajo Pues por ejemplo Formato Prueba Ahí lo tenemos Yo desde aquí Puedo cambiar también Como estáis viendo Todo esto Incluso restaurar Guardar un nuevo espacio O eliminarlo O desde ventana Espacio de trabajo ¿Vale? Como estáis viendo Hay muchas maneras de hacerlo Entonces Me puedo venir aquí a prueba Que este es uno Que este Con este es el que trabajo yo realmente Fijaros que esto lo tengo abierto Y demás Y aquí no tengo apenas nada Vale Pues me vengo A formato prueba Y aquí lo tengo Todo hecho ¿Vale? En caso de que yo no quiera Ya el formato prueba Pues mira Me gusta más este Pues simplemente Me vengo aquí Eliminar espacio de trabajo Formato prueba Eliminar Sí Si eliminan un espacio de trabajo Eso sí que no se vuelve a recuperar Entonces Mucho cuidado Mucho cuidado En eliminar Uno de los predeterminados ¿Vale? Eso sí que tienes que tener cuidado Una vez que lo borre No lo puedes volver a recuperar Puedes crearlo tú Pero bueno Aquí exactamente igual Yo si cojo la barrita esta que hay aquí Puedo sacar las cosas de aquí ¿De acuerdo? Y puedo colocarla Pero bueno Esto ya lo hemos visto En caso de que no me guste A ventana O aquí Restaurar prueba uno ¿Vale? Pero es más Yo por ejemplo No suelo trabajar con pinceles En este caso Si los tengo aquí Pero bueno Yo quiero sacar Pues por ejemplo Por ejemplo Estilos de caracteres Pues me vengo a ventana Y fijaros que se me ha colocado Aquí ¿De acuerdo? Esto ahora también Pues por supuesto Lo puedo borrar Ventana Puedo sacar Pues por ejemplo Notas Y se me crea Aquí todo lo que vaya sacando Yo Se me va creando aquí ¿Vale? Bueno Yo creo que lo del espacio de trabajo Ha quedado claro Aquí Esto se nos lo Esta es la barra de herramienta Como hemos dicho antes Y Photoshop Nos la divide Por la funcionalidad que tienen ¿Vale? Las primeras seis Son recortar Para recortar una imagen Etc ¿Vale? Las siguientes son para editar Aquí podemos clonar Podemos pegar Podemos corregir colores Brillo Muchísimas cosas Las siguientes Pues es la herramienta pluma La de texto Formas Muchas otras cosas Y aquí pues tenemos simplemente Pues el zoom Y para mover Como veis ¿Vale? Que ahora mismo no se me mueve Porque no está puesto ahí ¿Vale? El mover también lo puedes hacer Con el espacio Y con el ratón ¿De acuerdo? Y el zoom Con la ruleta del ratón Y no hay nada más Sencillo Fácil Ya te digo que aquí puedes Hacer lo que realmente quieras Puedes ponerlo a tu gusto A tu antojo Lo que te sea más cómodo Y nada más Si tenéis preguntas Dudas Sugerencias Propuestas Como siempre Pues bueno Podéis dejarla en los comentarios Y se intentará hacer Lo que se pueda ¿De acuerdo? No olvidéis ver los siguientes vídeos Porque vamos a ir viendo Todas las herramientas de Photoshop ¿De acuerdo? Y es más Si también te gusta After Effects Y la edición de vídeo No solo la edición de foto Arriba te va a aparecer Pues bueno Una ventana que te va a llevar A todos los vídeos Que tenemos de After Effects ¿De acuerdo? Sin más dilación Nos vemos en el siguiente vídeo A cuidarse mucho ¿De acuerdo? Un saludo Chao